Hola a todos, el objetivo de este video es que discutamos la resolución del ejercicio número 10 de la guía práctica número 4 del sistema alemán. El enunciado lo tenemos acá arriba, dice construir una tabla descriptiva del flujo de fondos de un capital de 480.000 pesos que se amortizan en 6 años por el método de cuotas de capital anuales constante a un tipo de interés del 9% anual. Este ejercicio de nuevo no tiene mucha dificultad porque el interés y la amortización están en periodos anuales. El capital, dice el enunciado, es de 480.000. De nuevo vamos a poner primer valor negativo. Luego sabemos que el crédito se amortiza en 6 cuotas y como la propiedad del sistema alemán es amortizar el capital en 6 cuotas iguales. Tomamos el valor de la cuota, le anteponemos a un signo de pesos a la fila. Desplazamos hacia abajo, vamos a tener que pagar 6 cuotas de 80.000 pesos. Podemos calcular el capital residual, que en el momento 0 es 480.000. En el momento 1 también es 480, pero que a partir del momento 2 tiene descontado. La cuota paga, la parte de capital ya pagada. El interés en el momento 0 es 0, pues trabajamos con interés vencido. El monto de interés de la primera cuota va a ser el capital residual por el interés. Vamos a dejar fijo este 4 para que se mantenga fija la fila. Esto lo podemos desplazar hacia abajo. Vemos que en el último periodo de tiempo el interés se calculó sobre capital residual de 80.000 pesos, que fue la última cuota que pagamos. Y cada cuota va a ser componente de capital más el componente de interés. Esto lo podemos desplazar hacia abajo. Y quedó construido el flujo de fondos de un crédito de 480.000, que se amortiza en 6 cuotas con sistema alemán a un interés del 9% anual. Y quedó lo50 pixel de carne. Y quedó lo50 cycl, el sistema alemán a loüst de resto de thumbnail. Y quedó la silencio internado